Me he visto a cara tu y yo he visto a un negro, me asustado y me he disparado. ¿Dónde está? ¿El que queda? ¡No, tío! No nos queda mucho tiempo. Hay que liberar a esos rehenes. ¡Vamos! Memo sí que tiene ese nombre. Ya ves. Buscando a Memo. ¿Qué es lo que vamos pidiendo? Los sospechosos han dejado de cooperar. Entrad, rescatad a los rehenes y reducid a los malos. Buena, Memo. Ya está el cachal, no creo que te voy a traer. Tengo uno junto a la compañera. ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Muere, tía! ¡Muere, tía! No vale, no vale. ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Sólo queda un sospechoso! ¡La puerta está autorizada! Pero por lo menos te he matado yo aunque me haya matado en medio. ¡Pero Memo, hijo de puta! ¡Le mire de cabrón! ¡Qué asco de acompañado yo! ¿Qué chico me ha gritado? ¡Lanzo a incendiaria! Me están en la... Vale, en medio. A ver si me deja pasar una hora y yo. Voy a poner un maldicado a tu muero. ¡Vamos! Hostia, el Frosty Insane iba a 147, tío. Vamos a la pequeña ciudad de Joe. 90. Donde la policía y una supuesta banda dedicada al tráfico de metanfetamina... Uff, no me deja cambiarme ni de coña. Ah, por sí, me ha dejado. Hostia, hasta el pecharrequilla, joder. Que me voy a trapar al otro. No, no. No, no. O se cae el chocolate de retina por tu boca, teme. Va a la izquierda. No, no. Toma una granada, cerdo. Yo, amigo, no creáis. Estoy dentro de gasolinera cubriendo tácticamente a través del cruzado. Nada, os lo ponemos. Toma. No, no. He visto sombras. Sí. Muerto. No, pero ahí no. Ah, bueno. Yo que la he visto ahí. No, no. No, no. Eh. Ah, otro en la derecha. Dos en la derecha. Tres en la derecha. Uno en la derecha. Vamos. Pero bueno, pero bueno. ¿Pero de dónde salió el cachorro ese tío? ¿Pero qué está pasando aquí? La poli va a empezar a tirar puertas a balón. Retened a los rehenes hasta que negocien la huida. Tengo volados con el tambor. Mira, lo que tocaría es un tambor. Ya va. Espérate que lo voy a tocar. Derecha. ACM, ¿tú sabes que si disparan al pintado hay una pequeña cortina de humo, no? No. Pues ya lo sabes. Eso sí que es un actitud súper guapo. ¡Oye, que tiene un guapo, tío! Ruta la base. Bueno. Hostia, que son tres. Son... Tres... 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 Que buena PM. Ya y yo sé que siempre lloran. Que son tres. Que nos follan. Que nos chiquen. Tres... 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 Si conseguís que la poli no libere a los rehenes Quítate punto Como vencima Señorita, punto, como vencima Cuidado, bomba incendiaria El teo se me ha jodido ante el centro del mundo Si Se sigue disparando, coño Queda un policía Que alguien haga el favor de liquidarlo Está dentro de dinar Se habla, comunícate Si Vea que tuve hablando, tuve lo que veas ¿Sabes lo que te digo? Atento a las pistas que damos Los necesitamos para salir de aquí No, si, si, difícil con cojones No, es que la verdad es que va a ir al diesel y yo Me falta un veo Es que yo además de primera me costó Pero es que como lo ves es una primer milla de todas las jugadas Es que se apunta a todas las jugadas Pero no lo pongo a dar una mierda Hostia Contenador azul, contenador azul, hay dos ahí Hay en medio Que contenedor azul, es que hay tres o cuatro contenedor azul Está en medio, en medio A la izquierda ahora A la izquierda, cuídame Que buena, la derecha, otro a la derecha No, 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 no ¡Y el muerto! ¡Madre mía! ¡¿Qué te ha hecho un tren?! ¡¿Qué te ha hecho un tren?! ¡¿Estás hecho un tren?! ¡¿Tres un tren?! ¡¿Tres un tren?! ¡¿Tres un muerto?! ¡Ya está! ¡¿Tres un tren?! ¡¿Cinco minutos en silencio, por favor?! No sé dónde está, pero tiene un franco y tiene una leche muera por la puntería. Creo que estoy dentro, porque tiene un láser. Como no se ve el sensor que tiene el cuarto cerca del agua. El sensor que no se ve. Yo he hecho esta y una madre, que pobre chiste. Una madre más, qué raro, ellos. No te pueden morir. No. No. Porque el FIFA está tan guapo. Porque puede hacer esas cosas. Aprovecha y juega algo. Está quedando ancha. Pues no sé, según. Según qué. Porque juega con uno de ahí. Si él tiene en micro un poco. ¿Qué pasa, qué molesto? En tus conversaciones con un pavo. No, pero a lo mejor no viene. No sé, tío. Pues le pego una tosta. ¿Quién es ese? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Hay más gente que juega al FIFA, que a lo que le hace falta ya. Y yo. Que el pavo este está al drogadicto perdido con el puto FIFA de los huevos. Que el pavo este está al drogadicto perdido con el puto FIFA de los huevos. No sé. Hay más gente que juega al FIFA. Hay más gente que juega al FIFA. No. 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 Se ha cargado un sospechoso. Se ha cargado un sospechoso. Se la ha cargado. Se la ha cargado así. Tejado, tejado de gasolina. Quédate así cabrón. Están muertos. Por lo que leo, Alexis Sánchez ha metido un bolazo. Ocho para ahí. A ver. Como ha sido el bolazo. El jugadorazo. Uy, he puesto Alexis. Alexis. Alexis Sánchez. Los secuestradores del centro de Los Ángeles se preparan para una importante movilización policial. Les aconsejamos evitar la zona hasta el nuevo beso. Se presentan... Ah, no. Este no es. Es que le hice ahí. El jugadorazo es decisante de la selección de cine. ¿Qué cojones? Madre mía. No. Como ha rematado nada. Ya, ahora. Sí. la negociación para salir de aquí va a ser difícil no los perdáis la negociación para la negociación ¿Dónde estaba yo? Estaba ganando el Battlefield Hostia, que bueno el vine que te pasa allá ahí Ha sido buenísimo, ¿no? No es más que el Luis está tocando Por dios ella, que cosa más asquerosa ella Hostia Francazo Hostia, Francazo Francazo Está en el tejado de uno De uno de los dos edificios, de la derecha De su derecha Está, traeme en ese edificio, en el tejado Eh, han tirado algo Una tirolina algo, un gancho algo Mira DM, mira mi cargador Que redondo es Hostia, que cabrón Solo tenéis que resistir un patamarín ¡Quieta bala! ¡Madre mía! ¡No! ¿Qué está pasando aquí? Aquí La policía intenta desatar a un rey Los polices escoltan a un rey ¡Detenelo ya! Sí Ahora lo tengo ya Me faltan no, tío Me faltan no, tío Me faltan no, tío Ahora sí no matan Ahora sí no matan A ver, dispare de carga Sí, hombre Para adelantar mi posición ¡Se está ahí, te has pagado, hombre! Está chulo El memo es esto bueno, ellos Ellos nos lo ha dicho, compadre Mira a quién le dan la que dice Si me tomo, me prefiero en lo alto un cubata Me pasa algo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ni se te ocurra, ellos La única manera de salir de aquí ¿Qué pasa? Lo mínimo que te pueda pasar Es que ellos salgan ronchas Y te entran picores, ellos A lo mejor vean un memo que nadie más ve, ¿no? En serio, ellos ya no están acostumbrados a ver No lo hagan ellos Por eso he preguntado antes No lo hagan ellos Es que no sé para qué dar ahí para su espacio Que os tengo dicho El 3M ahí, yo no lo sigo ¿Qué quiere flotar? Tiringa 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 ¿En serio no? Aquí hay los chaleos, ¿tienes ahí? ¿Arriba? ¿Arriba? ¡Ambímoslo! ¡Ey! ¡Cando, ¡una granada! ¡Sí, sí, sí! Vale... ¡Estoy bien, chico! ¡No os apagaréis para panjar esto! Estoy super acorralado ¿Está en el tejado? No... ¿Está aquí abajo? Sí... ¿Dónde está? ¿El notas? ¡Oh, sí! ¿Sabes dónde estás? ¡Toma! ¿Estás en el tejado? De, 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 de... De ahí, de tu derecha, ahí arriba ¡Ah, 3M! ¡Más mataste ahí con la cabeza! ¡Ya! Se ha tirado La policía intenta liberar a un rehén ¡Qué asqueos! ¡El rehén se marca! ¡Batado a su esconda! ¡Esto se reject! Sí, 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 6$ A la izquierda, a la izquierda, se ha tirado, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, aunque no la mates, pero mira, que estaba ya acostumbrando. ¡Chuta! ¡Ninguna madre! ¡Tamboy, tamboy! ¡Cantios que a los redes nos haremos vivo! ¡Qué me... te ha pegado fuerte eso, eh! ¡No! Solo tengo el bar. Con un noloquiche pegante el cebollón. ¡Qué guay! Yo quiero un noloquiche a este. una orfida ya pero cuando te quedaste cabrón queda ahora ahí yo voy a subir al piso delante sube que te llevo que pasa monstruo ahí estaban los notarios en su base ahí se tiraron un paracaid ah no que era un avión nada nada ni agachado he podido pasar no ha sabido eh no se acerquen a los rehenes la negociación está saliendo bien y hijo de puta de izquierda en la escalera hay que decirlo no 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 venga yo no lo quería hacer pero y yo en madrid los miércoles son seis euros al cine y el resto nueve por mí mamá tela poli va a rescatar a los rehenes si si se lo ha quedado me he dicho que te la chuparás o me enrajarás la peli no no se pero tela me he no no Oh, se nota el cartel ese del ronquín de ellos, el cartel que he oído, eso es que me es un avión, y otro de dibujo. No, yo estás poco hoy, yo defiendo aquí la muerte. Toma. Lo grabo. No, no, lo estoy grabando ya. Tío, venís ya, que estoy mareado de las cuartas, ¿dónde estáis? Se ha tirado uno con tirolina, de un piso a otro, se ha tirado un paracaura. Dices tú José, se está grabando tu cámara, no la mía. Una crisis de reeles en el corazón de Los Ángeles. El cuerpo de policía ha movilizado. Y una ciudad que continúa... Eh, está mal, está mal. Hostia, seis mil dólares. Qué caro. Tío, eso, no me jodas que no tengan seis mil dólares ATM. Te imaginas, yo tengo seiscientos y pico mil de... el puente ese. Pues yo dos millones y medio, ¿vale? Pues yo dos millones y medio. Mira, ¿tú sabes eso ATM? Hay que liberar a esos reeles. Espérate que se está bueno, mira. Sí. Sí. Pasa que yo le hago una rejada. Pasa que yo me hago una doble. Pasa que... Agente liberando a un rehén. Rehén bajo protección. Ese agente necesita una escorta. Un daes bonilla. Cuatro, cuatro, cuatro. Dentro. Se ha tirado un botiquín. Por lo que ya no está guardado. Vuelva base. Vuelva base. Vuelva base. Vuelva base. Uuuh. Qué hijo de puta. Agente caído. El rehén está desprotegido. Sólo queda un sospechoso. Fulta le da la... Lo tiene ahí, lo tiene ahí. A la izquierda, el tren. No hay más refuerzos disponibles. Eres la última unidad. Rescata al resto de los rehénes. Vuelva base. Pasa que no se... Pasa que no se... Vete para la izquierda Para atrás, para atrás Por ahí, por ahí Vete para allá El tío lo tengo a la izquierda Al fondo, a la izquierda Al fondo, derecha, derecha Derecha Para adelante, a la izquierda ¿Dónde pones? Tú vete para allá Vete para allá Y ahora, el pavó a la izquierda Nos quedamos sin tiempo ¿Eh? ¿La has visto? ¡Apunta! ¡Apunta! ¡Apúntale! ¡Apúntale! ¡Vete! ¡Vete! A todas las unidades Los malos se están poniendo nerviosos Tenemos que liberar a esos rehenes Permiso para entrar Me di por la trampa esto Que ha hecho un medio chal Tendrá que apagar fe a fe ¡Hijo de culo! ¡Hijo de culo! Liberamos a un REM Un agente tiene un REM Cubrirlos hasta la zona de evacuaciones Tengo a uno incomplificado Voy para arriba, ¿eh? ¡Sí! ¡Objetivo marcado! ¡Vamos con otra base! Vale En la izquierda Donde se ha matado Dientes A ti, por si Disparad con cuidado Podría haber aliados Toma, hijo de la gran puta Chúpamela Tendrás Y ahora yo Dientes ¡Rímites...! Mira para el franco es cierto El franco Mira su este ¡Esos rehenes cuentan con vosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena! ¡Me lo quitaste, Trey Nick! ¡Me lo quitaste! ¡Me tiro! ¡Cubrirme! ¡Me traigo! ¡Aún un gran continuador! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Para acá! ¡Me traigo ya Charlie! ¡No lo he visto acá! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me suicidé! ¡Trapado! ¡Trapado! ¡Cúbreme bien! ¡Lanzo una incendiaria! ¡Bueno equipo! ¡Bueno equipo! ¡Bueno equipo! ¡Somos un puto equipo de élite! ¡Ahí, ahí! ¡Ese es el espirituoso! ¡Coño ha mandado a uno! ¡Cúbreme bien! 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 ¡Niño! ¡Cúbreme bien! ¡Cúbreme bien! ¡Están los dos dentro! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Apauce de atrás! Están los dos dentro. Si tú me das un mene y tu alento, yo me alegro. Uy. Atm, ¿vas a coger el red? Ya, ya, eso ayuda. Uy, para cañita, ahora vea. Está todo controlao, mucho más. A todos los agentes sobre el terreno, daos prisa, casi no hay tiempo. Ahí está. A ti, a tu izquierda creo que tienes uno. Unidades, casi hemos acabado, solo queda un sospechoso. Vamos a un rehén caso de acabar el tiempo. Agentes desatando a un rehén, le irían bien refuerzos. Venga. Bien hecho. Tenemos un red. Cubrir a la gente. Vale, ya he tirado. Eh... Debería llevar, sí. Venga, también un minuto más, eh. Debería llevar, mi excepción. Eso es lo que pasa. Es más que no hay un minuto más fuerte. os y los monstruos que no hay un minuto más fuerte. No hay un minuto más fuerte sin ti. No hay un minuto más fuerte. ¡Qué buena! ¡La puta élite, hijo! ¡La puta élite! Al final se despierta mi padre y me da la puta hostia. ¡La puta hostia de élite! ¡Élite! ¡Élite! ¡1-4! ¡1-4! Los sospechosos han dejado de cooperar. Entra, rescatad a los rehenes y reducid a los malos. Sí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Un muerto! ¡Qué buena DM! ¡Coge un rehén! ¡A todas las unidades! ¡Liberando a un rehén! ¿Qué? ¡A todas las unidades! ¡A gente transportando a un rehén! ¡Necesita ayuda de inmediato! ¡No lo echamos! Buenisima TM Buenisima Venga vamos Cubrirnos Al 3M Al 3M Buenisima Vale la misma Tú por el izquierdo y por el izquierdo De la detrás Entramos Venga dime 3 2 Vale vale Ya está el 3M Está el 2M Si si ha sido pegando un tiro Y ha caído Venga Venga vale el 8M Venga vale el 8M Bueno vos ha visto como se remonta esto no Eso es lo que mola tío Que vayamos ahí hablando tío Va picándote Pero si esto es esa vez colocarte que tenga equipo Con 2 T4 ya armado Con 3 menos Con 4 menos Solo te digo esto es Es así En personalizado Multijugado 2 personas Que ya te vas a comprar por ejemplo el M16 para los pobres No Si te vas a comprar Ya cómpratelo Si si cómpratelo ya Cómpratelo ya Mira Vete te han personalizado Vete Dale al cuadrado Hasta que te ponga SWAT Vete A donde pone arma principal Le da Le vuelves a dar Y te sale la lista Cómprate M16A3 Sí Equipatela Dale otra vez Para equipártela Ya está Ya la tienes equipada Ya ves matando Pues mira Ahora salte Dale alarma Dale a la izquierda otra vez alarma Y donde te pone accesorio Dale a los primeros que te salgan Que son las miras A la derecha del arma Ya pero Tú dale al M16 Para equipártela Ya Vea Dale ahí Dale ahí Dale ahí Claro Para cambiar Te pone abajo Cero muertes De 20 O de 30 ¿No? Ve bajando Las miras Vea Pues cuando tengas 20 de baja Ya puedes meterle una mira Ya puedes meterle una mira Cuando tengas La siguiente ¿Vale? Siguiente Accesorio Pues son a lo mejor con 30 O con 40 Y así va subiendo el arma Y ya te gastas el dinero En ese arma ¿Vale? Si Esa es la mejor De los fusiles de asunto Claro Ya el siguiente día Sube el nivel Sigue ganando dinero Y te compras la mejor De los ladrones Que es La M4 Y ya está ¿El qué? Pues eso no lo sé ¿El nivel? Pues jugando Si no Que yo sepa No sé El nivel no te sigue para nada Que no porque llegue al nivel 10 Tiene algo Porque llegue No Aquí lo que hace Es subir Comprar la arma Y subirla